Yo. Nunca pensé, que al salir de casa para ir a correr un poco por el monte, me pudiera acarrear una nueva vida. Salí como muchas tardes. Pero ese día las nupes oscuras que en el horizonte se dibujaban, presagiaban tormenta. Si las hubiese sabido leer. No hacían en media hora que corría, donde siempre. Donde todos los días. La tormenta explotó de repente. Un impresionante relámpago cruzó el cielo gris, iluminando la oscuridad que se cernía por momentos. La explosión del trueno resonó en mi cerebro como mil martillazos al unísono. Unos grandes goterones cayeron sobre el terreno reseco y polvoriento. Una impresionante tromba de agua lo cubrió todo en un momento. A lo lejos, la casa por la que siempre había sentido una curiosidad morbosa se ofreció a mí como refugio de la tormenta, con sus rejas en forma de lanza. Siniestra como siempre. La lluvia me calaba hasta los huesos. Me dirigí hacia ella. Con desesperación aporré en la puerta. Al abrirse esta, una impresionante mujer de cabellos rojos se ofreció a mí. Su figura esbelta, esos ojos verdosos, unos pechos que el camisón blanco y translúcido no dejaban que mis ojos se apartaron de ellos. Mi boca se abrió como el que no ha visto nunca semejante belleza. Le pedí refugio y con una sonrisa el ara me dijo que entrara. Una casa silenciosa, iluminada con velas. Se quedó muy, muy cerca de mí. Mi respiración se entrecortó. Jadé. Oía el sonido de mi corazón con el roce de sus pezones sobre mi pecho. Estaba totalmente erecto. Se acercó a mi cuello y sentí mis jadeos cada vez más intensos. La mordedura fue certera, casi indolora. La sensación extrema. Dibujado en mi cuello tengo un círculo con un dragón dentro. Símbolo de su mordisco. Si alguna vez me ves en la calle, huye. El secreto de mi abuelo. Siguiente nos fuimos a eso de las 10 de la mañana a un lugar desconocido ya que mi abuelo me hizo caminar con los ojos vendados, caminamos por alrededor de una hora a más, sentía frío y mi abuelo me cubrió con su manto. Cuando llegamos entramos a una cueva y me descubrió los ojos, vi que tenía un bolsón hecho de piel de alpaca y lo que sacó del saco, fue algo que nunca olvidaré y tal vez me lleguen a tildar de mentiroso e imaginativo, pero lo que vi fue la cabeza de un ser gigantesco con dientes que sobresalían de forma aterradora, mi abuelo me dijo que era un ser que supuestamente había desaparecido hacía miles de millones de años pero lo que más me sorprendió fue que el olor que emanaba a esa cabeza era la de un animal en descomposición que había sido muerto calculo yo en la actualidad con dos semanas de anticipación, y que por casualidad de la vida mató de un disparo a la cabeza pensando que era un águila o cóndor de la puna y me dijo que no era el único que había visto en esa zona y que por el bienestar de ellos no me pudo enseñar el camino. Hoy en día a siete años de fallecido mi abuelo, la cabeza de ese animal se encuentra posada sobre un altar de la sala de mi abuela como mudo testigo de lo que alguna vez pudo ver en carne propia mi abuelo y que estoy seguro muchos darían lo que fuera por ver esos animales volar sobre la faz de la tierra otra vez. Rícitos de oro. En muchas leyendas, se habla de que el propio cabello puede ser un poderoso elemento para forzar el destino con ciertos poderes sobrenaturales. A lo largo de la historia el pelo ha servido para muchos hechizos de amarre de amor o males de ojo, pero mi historia, tan real como la vida misma va más allá, mucho más allá. Cuando yo era solo un chiquillo, en mi pueblo había una niña llamada Melisa. Era mi vecina que tenía una larga melena rubia, tenía una enfermedad mental y la gente del pueblo la llamaba cariñosamente Rícitos de oro. Ella era dos años más grande que yo y, en el recreo, un grupo de chavales la tiraban del pelo y la arrastraban por la arena. Su madre fue a reclamarles, esa misma noche ocurrió algo fantasmagórico, en casa de Melisa, mi vecina, se rompieron varios cristales de su ventana y unos extraños seres entraron. A la mañana siguiente, mi vecina ya no era la niña dulce de siempre, se la sentía fría y pálida y su cabello parecía haber oscurecido. Durante las clases ocurrió que mechones de su cabello se cayeron al suelo provocando unas cuantas desgracias. La profesora de guardia de mi recreo murió aplastada por una estantería en la biblioteca, los chavales que torturaban a la pobre Melisa, se hicieron cortes de forma desconocida y a uno de ellos los atropelló un coche. Solo había una pista. Trozos de cabello de Melisa esparcidos por su pupitre. ¿Una maldición con el cabello? ¿O quizá esos seres la dieron ciertos poderes mágicos? Yo nunca lo sabré, he crecido y he madurado. Melisa se mudó hace seis años a la ciudad y no he vuelto a saber nada de ella, en mi recuerdo queda vivo aquellas múltiples tragedias ocurridas en mi colegio, Tres muertes, varios heridos, derrumbamiento de un muro del gimnasio, agua contaminada, columpios rotos. Juzguen ustedes mismos. Tue Tue. Cuenta la leyenda que existe una rara especie de pájaro que no puede ser visto por el limitado ojo humano. Siempre sale por la noche y es muy rápido, igual lo escuchas en un sitio que al instante está en otro, es imposible de localizar. Su nombre Tue Tue Ocho Chon y es el resultado de la transformación de un brujo maldito que por las noches sale a volar. Según los mupuches, a quien le canta el Tue Tue está irremediablemente condenado a morir. Una noche en que los campesinos cercanos a Melipida trabajaban atando las hojas de las cebollas, trabajo que se hace de noche, porque el rocío permite que estas hojas sean más dóciles. Los campesinos prendieron una fogata para calentar un poco de té. De repente, un ruido escalofriante salió del cielo, algo que jamás habían escuchado, una especie de graznido de pájaro desconocido que los acechaba y les hacía perder los sentidos. El graznido erizó de terror hasta el último cabello de aquellos pobres trabajadores que ahora estaban a merced de la oscuridad. Alguien gritó es el Tue Tue y mencionó que al tirar sal al fuego, cualquier maleficio terminaría y los libraría de su maldad y espantados buscaron entre sus ropajes un pequeño puñado de sal, el que arrojaron llenos de pánico al fuego. En ese mismo instante caía al suelo algo enorme desde el cielo, y se retorcía en medio de gritos de dolor y rabia. Emitía ruidos como voces humanas, de ultratumba y quejidos de pájaros. Luego silencio. Un silencio aterrador que fue eterno y que fue interrumpido por uno de los trabajadores que había caído inconsciente al suelo. En medio de la nada y sin poder seguir trabajando esperaron juntos el amanecer. Lo que olvidó mencionar aquel hombre de la idea de la sal en el fuego, es que el brujo aparecería en tu casa. Pero nadie quiso escuchar más y preferían olvidar lo sucedido. Carlos el más valiente y quien tiró la sal al fuego despertaba de un largo sueño que tuvo para recuperar fuerzas y volver a trabajar en la noche, sin olvidar lo que había pasado. Era ya el atardecer y la noche caía en el pueblo, y Carlos estaba preparándose para partir cuando sintió la puerta, pensó que sería Juan quien lo pasaba a buscar siempre para irse juntos al trabajo. Pero no había nadie. Extrañado miró hacia afuera, estaba seguro que escuchó la puerta y antes de darse vuelta un frío helado recorrió su espalda y un olor nauseabundo inundó la habitación de su casa y al voltearse se encontró con una cara deforme, un ser espectral, terrorífico que le dijo con voz de ultratumba. Tú me hiciste caer ahora arderás en el infierno. Se cuenta que el brujo incrustó una a una plumas en el cuerpo de Carlos y lo hizo volar a vengarse de cada uno de los trabajadores.